Movimiento rectilíneo Uniformemente acelerado Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es aquel en el cual Cambia el módulo de la velocidad La aceleración es la velocidad final menos la inicial Partido el tiempo final menos el tiempo inicial Un ejemplo Un coche Pasa De 0 a 72 kilómetros hora En 10 segundos ¿Cuál es su aceleración? Una de las características que ponen en los coches cuando los venden Es de 0 a 100 Pasa de 0 a 100 en tantos segundos Por lo visto un coche es mejor cuanto más corre Aunque hay un límite de velocidad, pero no importa El caso es correr más Entonces yo tengo una velocidad inicial que son 0 metros por segundo Por supuesto yo siempre trabajo en el sistema internacional 72 kilómetros hora Son 20 metros por segundo Cuando yo pongo el cronómetro voy a poner que son 0 segundos Cuando termina el movimiento son 10 segundos Bueno, termina el movimiento El coche seguirá hasta el infinito y más allá Si no lo para La aceleración es 20 menos 0 partido 10 menos 0 2 metros partido segundo al cuadrado Eso quiere decir que la velocidad Puedo hacer una tabla Del tiempo Y la velocidad En el instante 0 vale 0 En el instante 1 vale 2 En el instante 2 vale 4 En el instante 3 vale 6 Porque la aceleración es 2 Aumenta 2 metros por segundo cada segundo La velocidad va aumentando de 2 en 2 cada segundo que pasa Y te fijas Cuando llega al final Llega a los 10 segundos Va a 20 metros por segundo Cada segundo va a 2 metros por segundo más rápido De lo que va antes Está acelerando Cuando acelera la velocidad es positiva Y cuando frena es negativa ¿Por qué? Pues si yo con un coche Un coche va A 72 kilómetros por segundo Frena Y tarda 10 segundos en parar ¿Cuál es su aceleración? Pues la aceleración sería Velocidad final 0 Menos velocidad inicial 20 partido tiempo final Menos inicial Menos 2 Metros partido Porque he puesto 20 metros por segundo De toda la vida Y 108 son 30 ¿Te la paso o qué? No No No, no te lo tienes que creer Tienes que saber pasarlo En el examen ¿Cómo pasa? 72 kilómetros por hora A metros por segundo Con el factor de conversión Ese que hicimos Este Ajá ¿Qué era? Pongo los kilómetros Un kilómetro Abajo Arriba son Mil metros Gracias por ver el video